El equipo rojo creo que la estadística favorece al verde en este juego. Vamos a ver qué sucede ahora. El equipo rojo forma con Cristian, Flor y Franger. Se prepara Gonzalo. ¿Cuántos van a pasar, jefe? Seis por equipo, señor. Seis por equipo. Esto es... Baste, basta. Arranca Gonzalo. A ver si puede pasar. Lo mira Franger, lo golpea. Una, dos. Y entonces, la bolsa de Florencia es la que lo tumba al hincha de Lanús. Que queda fuera de este juego en esta pasada, jefe. Sí, señor. Y mire la replay. Veámoslo. Ahí lo impacta en el primero. Y en la segunda queda colgado. Buena combinación entre Franger y Flor. Ahora es el turno de Anita. ¿Anita está bien? Me di un baño de inversión. De inversión. Inversión, no. Bueno, de inversión es si hubieras pagado. ¿A qué se debió el baño? Aproveché porque tenía detergente del juego anterior, así que me saqué todo el detergente, la protección, todo. Y mire cómo dejó la pileta. Quedó impecable, jefe. Impecable. La próxima pedí, ¿no? ¿Te traemos una picada o algo? Una lanza de baño a la pileta. Un masajista por ahí. Ahí se prepara Anita a ver qué tal le va. Esto es combate. Baste, baste. Ahí avanza. Y mira, que sí, que no, que sí, que no. Mirá, la mira, Fran. Al agua. Y la bolsa de Fran fue suficiente para que Anita caiga larga. Está hoy concentrado, Franger. Bastante concentrado. Parece concentrado. Vamos a la repetición. Mirá, Tito. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, presta atención y dispara en el momento justo. Por ahora, ninguno de los dos participantes del equipo verde logró pasar. Ya están preparados los tiradores. Se sacó una zapatilla. Cristian va a jugar con una zapatilla sola. A ver qué tal le va a Payo, el hombre de la quinta. A ver. Esto es combate. A ver si puede. Zafa de la primera, pero no zafa ni de la segunda. No, señor. Ni de la tercera. Y entonces... Out para Payo. Out para Payo, señores. Bien el equipo rojo. Viene bien en este juego. Lo golpea la primera, la segunda. Y al caer pisa la parte naranja de la colchoneta. Por lo tanto, queda eliminado. Se prepara Matt. Ninguna campana por ahora, Tito. Por ahora cero. Cero campana. A ver si le va bien al señor Matt. Esto es... Bate. Bate. Avanza. Que sí, que no. Que sí, que no. Llega o no llega. Se patinó. Trastabilió. Y al tocar la pasarela, que era... Out. Fuera de juego. Out del juego, señores. Fuera de juego, Matt. Despeje la plataforma, señor Matt. Mientras vemos la replay. Vemos la repetición. Fíjate, avanzaba. Y cuando iba a salir Trastabilia... Se patinó. Está mojada la pasarela, cierto es. Y entonces queda fuera de juego, Matt. Sí, señor. Segunda oportunidad para Gonzalo. A ver qué tal le va. Salta, calienta, prepara. Le quedan dos carreras al equipo verde. Por ahora no pudo hacer ni una campana. Cero campanas. Cero, Tito. A ver si se rehabilita el señor Gonzalo. Vamos a hablar con Gonzalo. ¿Qué pasó ayer? Después. Se hace que no escucha. Después, bueno, después tenemos muchas cosas que hablar. Esto es combate. Bate. Avanza. Lo mira Fran. Llega o no llega. Se fue de la primera, se fue de la segunda. Pero no zafa de la tercera, jefe. Parece, a ver. Véalo. Vamos a verlo todo. A ver, a ver, a ver. Vamos a verlo. A ver, a ver, a ver. Ahí zafa de la primera. Zafa de la segunda. La tercera lo impacta. Y ahí. La colchoneta naranja. Sí, señor. Pisa la colchoneta naranja. Por lo tanto, no es válido el punto. No es válido. Y queda solamente una oportunidad. Sí, señor. Y es la de Payo. ¿Podrá Payo llegar y hacer campana? Esto es... Combate. Combate. Avanza. Lo mira Franjer. Zafa de la primera. Zafa de la segunda. Zafa de la tercera. Campana. Campana. Fue accidentado, pero lo logró, ¿eh? Accidentado, pero lo logró. Claro. Vamos a verlo. Bien lo dice, Tito. Aguantó las tres. Fíjate. Primera lo toca. Segunda. Ahí casi cae. Casi barra en la pierna. Pero zafó, llegó, hizo campana. Y todavía le sobraron segundos. Un punto para el equipo verde. Un punto para el equipo verde. Se prepara a pasar el equipo rojo. Ya tirará el equipo verde. Y mañana, se lo dije, viene Aurin. Señores. Muy bueno. Mañana la banda. Sensación de falla de toda Europa. Están dando la vuelta al mundo estos muchachos. Mañana aquí en vivo en combate. Si quieren venir a verlos, den ahí en manos. Con de 70. Vénganse a las cuatro. Vengan temprano porque va a haber mucha gente. Mañana Aurin que la viene rompiendo. En todo el mundo. Ahí los estamos viendo. Mañana vienen a combate, señores. Are you ready for a perfect any day? Good day, sunshine, kiss me. Tell me what you want. Let us break away. On Monday you and I. We start a fight. It always is the same. Mañana en combate. Aurin. La sensación de España por el mundo. Viene aquí, señores. Viene a Canal 9. Los esperamos. Con de 70. Vengan con denes y manos mayores de 16 años únicamente. No podemos hacer más que eso. Les pedimos disculpas de antemano. Hay que venir temprano. Avisamos que va a quedar gente afuera para que después no se enojen. Si vienen, vienen con el riesgo de saber que una vez que se llena la capacidad, que tampoco es una cosa que nosotros lijamos, tiene que ver con reglamentaciones, una vez que se llena la capacidad no puede entrar más nadie. Ahora sí, señores. Ahí viene Fran. Van a tirar Payo, Cintia y Gonzalo. Esto es combate. A ver. Tiene que hacer más de uno, Tito, para que vea el corojo. Y mira, Franjer. ¿Llega o no llega? Ya la primera la agarró. Y otra vez Payo a la pasarela. Au. Otra vez Payo a la pasarela. Al igual que la semana pasada, jefe. Ay, ay, ay. Otra vez, tira tan fuerte que va a parar al medio de la pasarela. Señor, mire, mire la replay. A ver, jefe. Aquí está. Veámoslo. Veámoslo. Ahí lo tira, se toma de la bolsa. Y ahí viene a ser nada más. Y entonces no le queda más opción que quedar fuera del juego. Y ahora va a intentar pasar Flor Viña. A ver. Se preparan Payo, Cintia y Gonzalo que se está peinando. Esto. Sí, señor. Tiene que hacer más de uno el equipo rojo. Sí. Parece poco, pero no es poco. Esto es combate. Y ya voy a leer lo que dicen en Twitter. Avanza Flor Viña, lo mira. Que sí, que no, que sí, que no. Zafa del primero, no. No, señor. Se queda como en Matrix. Se tira hacia atrás. Y entonces, agua para Flor Viña. ¿Qué hace, Payo? Mira la replay. Parece, es gato parece, Payo. Ahí cae, queda como en la película Matrix. Matrix echada hacia atrás. Por ahora, cero puntos para el equipo rojo. Cero puntos para el equipo verde. Un punto para el equipo verde, perdón. Cero puntos para el equipo rojo. Sí. Ahí viene Sergio. A ver si puede pasar y hacer campana. A ver. Esto es combate. Combate. Avanza, mira. Lo mira Payo, que sí, que no. Al agua. Estaba tan interesado en chocarlo, que se pasó de fuerza. Se ríe, mirá. A ver la replay. Fíjate, mirá, mirá. Se puso con tanta fuerza hacia adelante, que cayó. Y ahí quedó en el agua. No puedo creer, lo que no pudo ser, jefe. No, señor. Te lo dije, Tito, festejaban todos con un punto solo. Dijeron, esto es fácil. No, no es fácil. Y le quedan tres ahora. No, no. Sí, señor. Le quedan tres. Tienen que pasar dos de los tres para ganar el juego. A ver qué tal le va Candelaria. A ver. Esto es combate. Combate. Avanza Candelaria, toma carrera. Zafa o no zafa. No, no zafa. Ya en la primera. La primera fue suficiente para que quede fuera de juego Candelaria. Candelaria tiene que pasar todo. Miren la replay. En la primera, metió primera, miró para abajo, como hacía María Sol, que el básquet descanse. Mira para abajo y avanza. Y arranca. Y en derecho. Pero claro, si no mirás al costado, está difícil pasar. Y a ver qué tal le va ahora a Franger. El equipo rojo pasó de tener una tranquilidad total a tener que pasar los dos para ganar el juego. Tienen que pasar uno para empatarlo, dos para ganarlo. Si no pasa ninguno, pierden. Esto es combate. A ver qué hace Fran. Fran que es muy fuerte. Tomó la primera. Tomó la primera. Out para Fran. Afuera del juego, Franger. Entonces, ahora todo depende de la última pasada. Sí, señor. Tiene que pasar sí o sí para empatarlo, Tito. Tuvo toda la posibilidad de ganarlo. Y ahora va a terminar penando por empatar el juego el equipo rojo. Esto es combate. A ver si puede. ¿Pasa o no pasa? Lo mira. Lo mira Payo. Zafa de la primera. Zafa de la segunda. ¿Qué pasa con la tercera? Zafó. Campana ahí. Mirá, ahí Gonzalo hace gesto. Campana. Gonzalo hace gesto. Jefe. ¿Qué pasó? ¿Vale o no valió? A ver. ¿Cómo estuvo este punto? A ver. Veamos si tomó la bolsa. Vamos a verlo en la replay. A ver. Veamos. Gonzalo dice, tomó la mía. Grita acá en el fondo, Gonzalo. Zafa la primera. Esquiva la segunda. Y a ver ahora. ¿Qué pasa? No toma la bolsa. Por lo tanto, punto para el equipo rojo. Juego. Empatado. Empatado, Tito. Hasta luego. Empatado.